Yo quería pedir la presencia ahora en el escenario de don Alberto Ríos Mejías, el director de la ONCE en Cádiz, para el que pido un aplauso. Ya estamos por aquí, Alberto, compañero, además de director de la ONCE en Cádiz, miembro del jurado, por supuesto, de Fermín Salvochea. Alberto, te doy este micrófono para ti, que, por cierto, no lo hemos dicho porque ya se da por sabido, son 30 años de Fermín Salvochea, pero, bueno, por si alguien está despistado, es un premio, Alberto, que reconoce a las letras más solidarias, más inclusivas, más sensibles con la sociedad, digamos, ¿no? Así es, ya 30 años, se dice pronto. Es uno de los premios ya con más tradición del Carnaval de Cádiz, que, como bien decía nuestro presentador, querido Javier, premia las letras más solidarias y comprometidas con lo social. Y en Cádiz de eso hay mucho. Así que estamos encantados de esta trayectoria de 30 años y nuestro compromiso con Cádiz, con los gaditanos y las gaditanas es cada día más fuerte, así que vamos a por otros 30 años más. Por supuesto. Y que todos ustedes lo vean. Bueno, pues, Alberto Ríos entrega el primer premio Fermín Salvochea 2023 a la comparsa Cádiz de mi alma. Gracias. 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 Merecidísima, por supuesto, Alberto, este premio, el trofeo y los 3.011 euros, que también son importantes. Gracias. Javier, permíteme que aproveche este momento para, en nombre de todos los hombres y mujeres de la ONCE, pues, darte las gracias a ti en primera persona, Javier, y a todo tu equipo de Canal Sur en la provincia de Cádiz, primero por presentar este acto, por colaborar en el jurado y por toda la colaboración y el cariño que siempre nos prestáis a la ONCE. Estamos hermanados. Tú lo sabes, el jueves estuvimos en la presentación de la Aguja de Oro, hoy estamos aquí, la semana que viene tendremos que buscar algo para encontrarnos, Alberto, que si no nos vamos a echar de menos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Ahora es el momento de escuchar la letra por la cual habéis recibido el primer premio Fermín Salvochea y yo os recomiendo que os remanguéis un poquito para dejar que los vellitos se pongan de punta, porque es verdaderamente espectacular. Una letra que habla de una madre, de un hijo con problemas y de cómo vive esa madre, cómo el cuidador vive su realidad y hacéis una pregunta también a lo largo del Paso Doble, ¿quién cuida del cuidador? Con vosotros, Cádiz de mi alma. Gracias a vosotros, Cádiz de mi alma. No todo el mundo te entiende, y aunque te canse luchar, tampoco tú lo pretendes. Aprendiste a entender sin palabras, descifrar que pide una mirada y nadie te lo enseñó. Aprendiste a ser tan fuerte y valiente que no volviste a preguntarte por qué te tocó. Él es como una diosa, porque sin ti su vida no es vida, a través de sus ojos mira a este mundo sin ningún rencor. Él es tu amor el primero, y aunque pesan los años, aquí te sobran los redaños, maldita de los dos. Su sonrisa es capaz de quitarte las penas, él es tan especial que hace que tu realidad no sea una condena. Y es que cuando brotó la vida de tu vientre, al ver su cara llena de luz, supiste que era tú quien era dependiente. Tú eres la inclusión de quien no es diferente. Y aunque no le pidas nada a nadie, hábrete y reprende, hábrete y reprende, hábrete y cuida del cuidador. Fuerza, cuando te muertes fuerza, haz un aprendizaje de lo divino. Así encontrarle al mundo que donde alguno ven un problema, tú solo dejas, tú y yo. Bueno, yo quiero llamar ahora al escenario a doña Inmaculada Santi Esteban Serrano, que es la directora general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Buenas tardes, Isma. ¿He dicho bien tu cargo? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Menos mal, llevo 15 días aprendiéndomelo. ¡Qué largo, chiquilla! Es cierto, es cierto. Yo no lo suelo decir tampoco. Bueno, bienvenida. El carnaval, fíjate que es un reflejo de la sociedad. Las personas con discapacidad, las personas más vulnerables, ¿ven en letras como estas, en agrupaciones como estas un reflejo en el carnaval? Hombre, tiene que ser así, porque vosotros sois la voz de esa reivindicación y tenemos una lucha pendiente y por eso, bueno, pues aquí estoy para todas las entidades, para todas las familias, como bien hemos dicho, de esas personas, de las cuidadores y, por supuesto, tenemos que trabajar codo con codo, todos juntos y, por supuesto, tenemos que darle voz a todas esas personas que no pueden hacerlo. Así que, muchísimas gracias y por, bueno, celebrando estos 30 premios, tanto a Cristóbal como a Alberto, muchísimas gracias por la invitación y que sigamos celebrando, pues, muchos más premios y tanto a vosotros por ese gran trabajo que realizáis. Así que, muchísimas felicidades. Muchas gracias, pues, doña Inmaculada Santi Esteban entrega el segundo premio Fermín Salvochea a los Trampucheros. Trofeo y 2011 euros para ellos. Y ahora vamos a escuchar la letra que ha sido premiada en esta edición de los premios Fermín Salvochea, una letra también con una profundidad, con una emoción espectacular. Es una letra dedicada a las personas que pasan por la depresión, pero que les lanza un verdadero mensaje de fuerza, de optimismo, de cariño y de amor. ¡Los Trampucheros! A tus ojos ya no vi su luz, cada día oscuro amanecer, como un barranco hacia el vacío, calcinado por el frío de una mente que olvidó querer. A tus ojos ya no vi su luz, la tristeza te hizo desprender, una madeja de escombros posaba en tus hombros como cárcel tras tu piel, mientras la casa en silencio gritaba el infierno de un mejor ruido son. Compañinos, pensamientos, el desvelo y el tormento de ser la frente de nosotros, siendo tan fácil y tan difícil amar. Cuando la calma es rehén y la cama se oxida, la partida hizo pensar, pero hoy está en mi distinta y sin miedo a por la vida, otra luz en tu mirada. Hoy la cuenta vuelve a cero, aunque caigan aguaceros, sobre la tierra mojada. Cada lágrima vertida, en angustia traducida, es un alambre entre los ojos, terapia y no te rindas. Por favor, las sombras te visitan, yo te subo al escalón, así luzca tu risa y me retumbe el corazón. Amar en depresión solo es una herida, de toda la pasión que nos regalará la vida. Otro pasito y otro pasito ya está saliendo, aunque dan sueños de mi mano, agárrate. No olvides nunca lo que te quiero. Bueno, pues aquí está el coro de los negros, el tercer premio del Fermín Salvochea de este año. Yo voy a pedir ahora que suba al escenario, todavía nos queda un poquito de hueco por aquí, don Martín Vila, el delegado de urbanismo, de movilidad, de asuntos municipales, de memoria democrática y de otra cosa más que no voy a decir, Martín, que tú sabes, es un poco desagradable el último, porque es para... Martín, bienvenido a este premio Fermín Salvochea, me paso por aquí, compañera. Qué bonito que la ONCE siga poniendo un poco el foco en la vertiente social de los carnavales, porque al final los carnavales son eso, reivindicación y también solidaridad. Totalmente, porque estos premios en definitiva, está comentando con Alberto, son brújulas en el carnaval. El carnaval sin crítica social y ellos que hacen carnaval, lo saben muchísimo mejor que yo, no sería nada, ¿verdad? Sería algo extraño. Incluso por desgracia me vais a permitir el atrevimiento de que en el carnaval últimamente muchas veces se está cometiendo el fallo de cantar a sí mismo, ¿verdad? El metacarnaval, ¿qué le llaman? Por eso que estos premios existan y gente como vosotros, manteniendo la llama de la crítica social, son los que permiten mantener viva la esencia del carnaval, ¿no? Y encima que lo hagáis con vuestra familia, con vuestros niños por aquí que lo he visto, pues también permite, como no, que esta semilla vaya germinando en la gente que llega a hacer carnaval cuando ya otros vayan dejándolo de hacer, ¿no? Así que, como decía Javier, me enrolla un poco, pero quería comentarlo y gracias a la ONCE por existir, por hacer la labor que hacéis y, como no, también por hacerla en el carnaval. Muchas gracias, don Martín Vila. Y bueno, es el momento de, ahí tiene el trofeo y el cheque, el momento de entregar este premio, 1.011 euros, que por lo menos un eurito cada uno cabéis, por eso hay una jarta. 1.011 euros y el trofeo, tercer premio Fermín Salvochea para el Coro Los Negros. Y ahora van a continuar ellos con su actuación y nos van a cantar la letra, el tango, que les ha hecho merecedores de este premio, un tango que es, pues casi no podía ser de otra forma, un alegato contra el racismo, un alegato contra el maltrato a las personas inmigrantes que vienen hasta nuestra tierra a buscarse la vida, a buscar felicidad. Con todos ustedes, Los Negros. 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 ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!